Bueno, ¿quién es? ¿Quién es? Estoy ocupada grabando mis videos. Mira, te voy a decir una cosa, esta niña me peina y me peina. Pero tu idea es peinada. Mira, ¿qué vaina con el tema de las fajas? Mira, ¿por qué la gente cree que yo uso fajas? Mira, por los gorditos que se me salen. Mira, claro, pero por eso es que yo uso la fajas. Porque ya la barriga se me está bajando full, Lesslie, ¿ves? Pero los gorditos de atrás son una vaina seria. Son una vaina seria. Yo quiero que la gente entienda que yo no me pongo la fajas por boba. Me la pongo porque se salen los gorditos. ¿Tú no te pones la fajas? ¿O te valen madre los gorditos? Los gorditos me encantan. Y uno trata de ponerse los gorditos para abajo. Ella me persigue para peinarme. Y yo que le hago dar mala vida. Pero es que es verdad, miren esta vaina, miren. Miren los gorditos. Yo tengo mi pantalón estilo fajas, que es una belleza. Y miren como ya me estoy poniendo buena y rica. Mira, te estoy diciendo que de verdad los ejercicios me están sirviendo las fajas. Pero ven acá la realidad. Cuando uno está de espalda, la verdad es que si el pantalón se baja, se ven los gorditos. Y ella me sigue peinando. Y tengo alergia. Ay, 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 una cosa seria. Ay, que me voy a poner. Tengo de todos los días, no me voy a poner. Voy a tener que poner este. En fin, tengo varias cositas aquí que no me puedo poner. Ya me van a empezar a gritar. Esto puede ser con una faja. No, no, faja siempre. Este no me gusta. Ya va. Mira para que no vean que es mentira. Yo traigo mi bolso lleno de todas las fajas. Traigo la 0029. Que podría ser esta. Tengo. Esta es la 0078 que llega hasta la rodilla. Tengo. Ya va. Ay, Dios mío, perdón. Perdón. Y tengo la 0068. Que es divina. Que es la negra. Que me hace ver mamacita. Ay, nada. Esta faja está limpiecita. La ve este fin de semana. Y me la llevo para todas partes. Porque una mujer fajada. Una mujer preparada. Tengo que estar pendiente. Si me abren la puerta o no. Porque aquí tengo la otra faja también. Esta es mi chorfaja. Es que tengo faja en todos lados. De verdad. Tengo faja en todos lados. Tengo pantalones por si acaso. Tengo, tengo, tengo. Pablecitos para enchufar mi celular por todos lados. Desodorante. Ay, tengo mucha alergia. Caramelitos para la garganta. Esta es la hora en que yo me tardo. Y la gente empieza a apurarme. Ya tú vas a ver que me van a empezar a pegar gritos. Me van a empezar a pegar gritos. Ok. ¿Me ve? Ok. Bueno, me voy a poner con ustedes la faja. Y ahora me dieron ganas de orinar. Pero me tengo que vestir. Siempre me pasa. Que me dan full ganas. Pero full. Full ganas de orinar. Y tengo que aguantarme. Tengo que aguantarme porque hay horas en donde uno tiene que aguantarse las ganas de orinar. Pero es normal. Aunque yo siempre he dicho que a uno le dan más ganas de orinar cuando uno fue al baño a hacer número dos. ¿No les ha pasado? Que van al baño a hacer cucú. Y resulta que les dan ganas de hacer pipí. Ya va, que me tengo que poner la faja. Ay, Dios mío. Ya va. Ya va. Ya va. Esta es el... El... La corredera de todos los días. Claro, les voy a decir una vaina. Es mucho más fácil ponerse la faja cuando usted se mete las mangas de la faja. Porque si se pone su faja desde arriba, es decir, se la encarama. Ya va, ya no quiero que se vayan a notar ciertas partes que no me interesa mostrarles. Pero, de verdad, si ustedes se encaraman la faja, desde que se la están poniendo, ahí... Ay, Dios de la vida. Recuerden respirar. Hay que respirar. Cuando usted se está poniendo las fajas, es como que si estuviera haciendo abdominales. De hecho, que las fajas es como una especie de bypass gástrico. En serio. En serio que sí. Cuando usted se aprieta esa barriga, usted está conteniendo la respiración. Mírenme, estoy... Ya va. Ya va. Esperense un momentico. Que tengo que... Meme en el espejo. Ah, pues. Hay mañanas... En las que yo necesito ayuda. Te lo juro. Perdón si no hablo. Lo estoy respirando. Ya. Esa satisfacción de cuando logras ponerte la faja. Ya. Bravo. Ok. Tanto es la vaina. Que he quedado cansada. Pero cansada. Quedo cansada. Y si me vuelvo a despeinar, Leslie Beth me mata. Me mata, me mata. Vamos a ver qué vestido me tengo que poner aquí. Vamos a ver qué vestido. Estoy aquí. Tengo un ganchito que me pongo para aplastar los pelos aquí. Ok. Va a tener que hacer este. Me da que hacer. Muy bien. Qué horrible cuando uno tiene alergia. ¿Verdad? Tengo ganas de orinar. Tengo ganas de orinar. En serio. En serio. En serio. En serio. Hoy, con este vestido, me voy a dejar mi sostén de ejercicio. Porque he descubierto que los sostenes de ejercicio, si te los pones con la faja. Déjame quitarle la etiqueta. Como son más gruesos y son de algodón. Es chévere porque no te molestan. Vamos a ver si no se nota. Vamos a ver. Porque esa es la vaina. Hay que escoger la faja indicada. Indicada. Para poder hacer. A ver. Eso. Eso. ¿Y quién tiene la faja? La faja es Carolina. ¿Y quién tiene la faja? La faja es Carolina. Yo ya tengo la faja. La faja es Carolina. Ay, mamá. Cómo quiero a Barbarita. Ay, mamá. Qué bonita mi amalita. Ay, mamá. Cómo me gozo la vida. Ay, mamá. ¿Quién tiene una fajita? ¿Y quién tiene la faja? La faja es Carolina. ¿Y quién tiene la faja? La faja es Carolina. Ay, mamá. Yo voy a ser tía. Ay, mamá. Yo voy a ser tía ¿Y quién tiene un sobrino o una sobrinita? Esa solo yo, esa solo soy yo ¡Ay! ¡Ay! Me cansé Voy a ser tía ¿Se dan cuenta que voy a ser tía? ¿Y quién tiene un sobrino? ¿Y quién tiene una sobrina? ¿Y quién tiene una sobrina? ¿Y quién tiene un sobrino? ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Empezar la semana bailando Agotada Esto es como hacer zumba Yo antes de que empiece suelta la sopa Y que empezamos todo el proceso de grabación Yo aquí descargo, 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 descargo Descargo y descargo Porque yo he descubierto Que cuando uno Se pone así Relajada Riquiquita Bota a los malos Se vacuna, se vacuna Se echa cremita Se echa perfume A uno le va mejor Mira, yo me echo perfume por todos lados Por aquí, por allá y por si acaso ¡Ay, Dios mío! Me tragué el perfume Cremita ¡Estoy lista para el micrófono! ¡Andreina! ¡Leslie Bess! Empiezo yo a llamar a toda la gente ¿Quién es? ¡Leslie Bess! ¿Qué quieres? Mi micrófono No sé cómo hacer eso Sí, 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 no, yo no, bócalo No sé quién es ¿Y quién va a ser de tía? ¿Y quién va a ser de tía? ¿Y qué se despeinó? Bailando a las fajitas ¿Quién es? El micrófono ¡Ajá! Hola, Julio Sí, aquí Qué fuerte, aquí estamos tratando de arreglar este vestido ¿Ya se puso micrófono mucho? ¿Quién? ¿Quién es? No, no sé cómo hacer esto ¡Andreina! ¿Andreina no está por ahí? ¡Andreina! ¿No sabes cómo hacer esto? ¿No, Andreina? No, Andreina ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? Es el micrófono Enchufeme eso Enchufeme no Ok, ¿cuál va a ser de tía? Todos los dos Esto Exacto Este es el oído Y este es el micrófono Es fuerte Brown, do this shit I do hair or make-up No, I didn't do anything You have to do whatever Because you're working on a production But I work on a production of your hair Métanlo en el sostén Ajá, niña Pero tú estás más fina que Less ¿Y oíste? And then this one This one She goes around her ear But it goes in here, ¿no? Yeah ¿De dónde oído? ¡No, ven! Mira, este Para que entiendan cuán las manos me meten a mí en la mañana Qué fuerte Ayúdanos, que estas niñas no saben de micrófono O tú tampoco Esto Esto Se pone aquí No, pero hide it in her ears Hide it, hide it Wait, 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 wait Yeah Ay, Dios mío Es para que vean cuántas manos me meten a mí en la mañana ¿Qué cojo? ¿Puedo grabar el hair o no? No, we can't grabar el hair Yeah, you have to grab the hair Grab the hair Grab the hair Ay, Dios mío No me vayas en el pelo porque te va a quedar en la mano Y esto Just a ver Wrap it, wrap it Exacto, vamos a prenderlo de una vez Sácata Sácata, chua Y el micrófono, sácata también Ya estamos on Bueno, estas son las cosas que pasan Y nos estábamos poniendo el audio Y me cierran la vaina y tal En fin Esto es un proceso ¿Vieron todo lo que sucede? ¿Vieron todo lo que sucede? ¿Y quién va a ser tía? ¿Y quién va a ser tía? ¿Y quién va a ser tía? Voy a ser tía Vamos a ser tía Tía, tía, tía Bueno, he invitado a Guillermo Para el cumpleaños de María Victoria Con sus siete hijos Y en realidad estoy contenta Porque los siete niños me quedan bien Los tres que tienes con tu esposa Y los otros cuatro que tienes guardados Ya Eso Que tú veas, mami Que Reque Que Reque va a ser la banda Que voy a invitar a la fiesta de mi niña Vamos a cantar La otra Esa la otra que era Era la otra La otra que era Me encanta esa canción de Que Reque Sigan a Que Reque en Instagram Que Reque Music Que Reque Music Que Reque Music Y Guillermo Chamo Love Síganlo en Instagram Chamo Love Sí, ¿verdad? Y él siempre toca abajo Bajo, bajo El bajo El bajo No, abajo A su mujer Y tú pones tu Instagram, mi amor Ya que me estás ayudando tanto Promoción para todas Estarline Design Ay, Starly Yo le digo Starline Mira, y la tienda ¿Cómo se llama? Jessy Jessy Yo le digo a Jessy Nicole Nicole, mi nombre Chica on 87 Chica on 87 87 Yo le digo a Jessy Nicole Ay Dios mío Qué fuerte Me estoy orinando ¿Cómo te parece? Super cute Mañana te traigo ropita nueva Mañana te traes ropita Sí, super, super Bueno, esto ha sido parte de mi locura mañanera Espero que les guste Suscríbanse a mi canal de YouTube Recomiéndenlo Pasen la voz Y por supuesto Van a seguir viendo A la Reina de la Paja O sea, a mí En toda su locura Los quiero mucho Bye Bye